Figuras alargadas, retratos minuciosos y expresividad en las manos. La influencia del greco está presente en la obra de Luis Tristán, podemos verlo en su Santo Domingo Penitente. Del greco va a adquirir una serie de características que van a perdurar durante toda su producción, sobre todo el alargamiento de las figuras, muy manierista, que vamos a ver en algunos modelos, como por ejemplo los crucificados. También vamos a ver en todos los gestos el tratamiento de las manos, tan delicado. Pero su obra estuvo influida también por el naturalismo tenebrista que aprendió en Italia. Puede verse sobre todo en el claroscuro, en el tratamiento dramático de la luz, en el tratamiento también dramático de la retórica gestual. El Museo del Greco conmemora este año el cuarto centenario de la muerte del mejor discípulo del greco, el gran pintor de la escuela toledana del primer tercio del siglo XVII. Aquí cuentan con ocho de sus obras. Estamos ahora tramitando y estudiando los préstamos. Algunas instituciones ya nos han dicho que sí que nos dejan algunas de las obras que hemos solicitado. Será en el segundo semestre. Coincidiendo así con la fecha del fallecimiento de Luis Tristán, 7 de diciembre de 1624.